Gracias, presidente. Grecia somos todos y no solamente para ir una mañana a decir que la Unión Europea les apoya en el uso de la fuerza en la defensa de las fronteras. Grecia lleva sola mucho tiempo, nos lleva esperando cinco años, esperando una política de reubicación y de reasentamiento para que los refugiados no se afinen en campos, en condiciones inhumanas como se encuentran en el campo de Lesbos. Claro que hemos dejado sola a Grecia y Grecia somos todos, pero para esto es importante que las fronteras de Grecia, que son las europeas, se defiendan aplicando el derecho internacional, los derechos humanos, un derecho internacional que no se suspende, se aplica, y desde luego no permitiendo que a las puertas de Europa se mueran niños que han sobrevivido a nueve años de una guerra fratídica. Muchas gracias, señor colega Rodríguez Ramos. Gracias, señor presidente. El marzo 2016 la Unión Europea y la Turquía han siglado un acuerdo acelerado que prevedeva de la Turquía el bloqueo del flujo de inmigrantes hacia Europa en cambio de seis miliardos de euros. En las últimas semanas el dictador Erdogan ha decidido de no respetar tal acuerdo, escatenando l'esito de oltre 100 mila migrantes, verso la Grecia. Ieri si è tenuto qui a Bruxelles un incontro tra Erdogan e il presidente della Commissione von der Leyen. El dictador Erdogan ha forse chiesto all'Unione Europea un ulteriore denaro pubblico ancora di più di quello che abbiamo dato? L'Unione Europea non deve cedere al ricatto di un dictatore, deve immediatamente interrompere il processo di adesione alla Turquía e all'Unione Europea. La Turquía non è l'Europa e l'Europa non vuole la Turquía. E chiudiamo pure anche frontes. Grazie. Grazie a tutti, collega Dari. Ora parla la collega Riba-Igiener. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.